En la inmensidad del Chocó, sus problemas sociales, las distancias, su lluvia constante y la selva que los acompaña, encontramos en Quibdó el sabor, las letras y el ritmo de Fizzy Boys Club. Un grupo de música urbana con una energía y sueños de triunfo inquebrantables. Fizzy Boys Club es una agrupación de música urbana en la cual tocamos sonidos como el R&B, los que nos aportan el R&B, el hip hop, el dancehall. Hacemos una mezcla de todo ello y eso conforma el sonido de Fizzy Boys Club. Para este grupo el internet y las redes sociales han sido fundamentales para trascender las fronteras naturales y geográficas del Chocó, en la búsqueda de fama y el reconocimiento a su talento. Por medio de las redes sociales hemos ido trabajando ahí lo que es la parte del marketing, de las publicidades, hemos tocado puertas en radios locales principalmente, hemos ido tocando puertas, enviando nuestro producto a personas fuera que también tienen una buena escucha. Su productor y manager musical considera que la masificación de internet y el esfuerzo del gobierno los pone desde Quibdó en igualdad de condiciones con cualquier persona en el mundo. Gracias al internet es bastante, o sea es fácil ahora, puedes acceder a los programas, hay programas gratuitos para hacer instrumentales, sonidos también encuentras gratuitos, es muy fácil. Tenemos a disposición cursos de marketing digital de manera gratuita, de comedy manager de manera gratuita. Yo aprendí muchas cosas por internet gracias al Todo Poderoso. Muchas personas se están capacitando hoy a través de internet. Yo conozco a parceros que no tienen certificados y tienen un nivel en sistema, de tecnología muy bueno. Este es Félingo Music, desde Quibdó Chocó. Más team, más oportunidades baby.